Música Música Sábado de la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos vamos a la otra orilla dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba otras barcas lo acompañaban se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa dormido sobre un almadón lo despertaron diciéndole maestro no te importa que nos hundamos. Él se puso en pie increpó al viento y dijo al lago silencio cállate el viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo por qué son tan cobardes aún no tienen fe se llenaron de miedo y se decían unos a otros pero quién es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Después de las parábolas empieza aquí una serie de cuatro milagros de Jesús para demostrar que de veras el reino de Dios ya ha llegado en medio de nosotros y está actuando. El primero es de la tempestad calmada que pone de manifiesto el poder de Jesús incluso sobre la naturaleza cósmica ante el asombro de todos. Es un relato muy vivo las aguas encrespadas el susto pintado en el rostro de los discípulos la serenidad de Jesús. El único tranquilamente dormido en medio de la borrasca es Jesús. Lo que es señal de una buena salud y también de lo cansado que estaba atrás las densas jornadas de trabajo predicando y atendiendo a la gente. El diálogo es interesante los discípulos que riñen a Jesús por un poco interés y la lección que les da él y les dice por qué tenían tanto miedo aún no tienen fe. Ellos estaban acostumbrados a la presencia de Jesús su maestro pero Jesús los lanza a la aventura de poder enfrentarse a la vida con fe ya que la pérdida de fe es pérdida de rumbo en la buena marcha de los compromisos adquiridos por el maestro. Mientras transcurre el tiempo de nuestra vida necesitamos tener fe ya que en la medida que nosotros dudamos seremos presa fácil en manos de este mundo de la carne y del maligno que tienen tanta fuerza como aquel mar que hacía tambalear la barca. Como discípulos de Jesús debemos aunar esfuerzos para luchar por la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Necesitamos renovar nuestra fe para no desfallecer ya que muchas veces nuestro barco también es tambaleado por las fuertes tormentas de nuestra vida. Si creemos de verdad que Jesús está presente entre nosotros como nos lo prometió debemos mantenernos serenos y confiados frente a los vientos y las olas. Una tempestad es un gran símbolo de otras muchas crisis humanas, personales y sociales. El mar es sinónimo en la Biblia del peligro y del lugar del maligno. También nosotros experimentamos tempestades tanto en la vida personal como en la comunitaria y eclesial. A veces nos toca remar contra fuertes corrientes y todo da la impresión de que la barca se va a hundir. Mientras que Dios parece que duerme, no acabamos de creer que su espíritu sea el animador de la iglesia y de la historia. Y el Señor no se nos ha prometido una travesía pasible del mar de esta vida. Nuestra historia como la de los demás es muchas veces una historia de tempestades. Cuando Marcos escribe su evangelio, la comunidad cristiana sabe mucho de persecuciones, tuvo dudas, miedo, dificultades, tempestades que las arandearon. Pero a ese Jesús a veces nos parece que está dormido. No tendríamos que ceder a las tentaciones del miedo y del pesimismo. Cristo aparece como el vencedor del mal. Con él nos ha llegado la salvación de Dios. El pánico o el miedo no deberían tener cabida en nuestra vida. Como Pedro, tendríamos que alargar nuestra mano asustada, pero confiada hacia Cristo y decirle, sálvame que me hundo. La vida del cristiano es una vida vivida con Cristo y al modo de Cristo. Los apóstoles, igual que hoy los cristianos, somos invitados a compartir nuestro tiempo a su lado y estar con él y ocuparnos de él, así como él y el Padre Celestial se ocupa de nosotros. Jesús nos comparte su vida íntima, su palabra al Espíritu Santo. Jesús, por ser Dios, le podemos compartir nuestras preocupaciones y alegrías, nuestros pensamientos y nuestro interior como amigo fiel. Se solidariza con nosotros, nos escucha, nos acoge, nos protege, nos estrecha en su corazón. Él camina a nuestro lado y nos comunica la certeza de que jamás estamos solos, ni seremos abandonados, ni defraudados. Lo portentoso de estar al lado de Jesús no es que calme las tempestades, sino que nos dé sosiego a nuestra agitada vida y nos restituya la paz que perdemos en el diario vivir. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.